Los seis detenidos, cuatro mujeres y un hombre, españoles y otra mujer de origen marroquí, están acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Se dedicaban a trasladar a ciudadanos marroquíes, adultos y menores de edad, a los que cobraban entre 2.000 y 5.000 euros, y a los que facilitaban documentos nacionales de identidad de vecinos de Ceuta con un alto parecido físico, sorteando así los controles de documentación establecidos, tanto en el helipuerto como en la estación marítima de la ciudad autónoma. La organización, muy activa desde el año 2020, redujo su actividad debido a las restricciones por la pandemia, pero tras la avalancha migratoria de mayo, empezó a utilizar también embarcaciones de recreo para transportar a los inmigrantes de forma irregular. De hecho, los detenidos están presuntamente relacionados con varios naufragios ocurridos en septiembre. Durante la operación se ha intervenido además material pendiente de estudio para determinar la participación de un mayor número de personas en los hechos.